Contigo todo lo que con nadie nunca Creyendo que una cama no junta Ahora siento que no sale el sol Siempre pienso en ti después de una puta canción De excusas pa' verme ya no se te queda el dior No quisiera verte pero no verte peor Conocerte de nuevo fuese mejor Confundí algo rico con amor Tú eres ese casi algo que tuve Que me subió a las nubes Pero me perdió como una bala Y aunque no fuimos nada Sentí que por un momento te tuve Y todavía me consume Como una broma y nada Y aunque no fuimos nada Yo juré que te tuve Con el coro tranquilo pero mi mente no te olvida Nunca me han gustado las despedidas Fuimos por la noche y me emborracho por el día Pa' salir del ciclo que tenía cuando estaba contigo Las noches de perreo no olvido Conté los besos que nos dimos Las veces que nos comimos Y me quedé sin copia y sin vino Pero no puedo hacer nada Nunca fuimos nada Se supone que todo lo que hicimos pasaría Pero olvidarte se tarda Y ese culito juro que me hace falta Te hablo como si estuviera Como si me fuera a escuchar Y es que tú me gustas entera Baby yo solo salí a anguiar Pero me encontré contigo Te conocí en el camino No sé cuál sea tu destino Pero qué cabrón si hubiese sido conmigo Tú eres ese casi algo que tuve Que me subió a la nube Pero me perdió como una bala Y aunque no fuimos nada Sentí que por un momento te tuve Y todavía me consume Como una grama y nada Y aunque no fuimos nada Yo juré que te tuve El santo baby O.M.B. O.M.B. Y vemos por acá que dice Isel bravo Y me arrojo una flor paulita Y otra Isel Muchísimas, muchísimas gracias Dice la única de Dios Que canto como los mismísimos ángeles Gracias Y luego la iPony Puso una llamita bien cool Bien puesta Muchas, muchas gracias También Miguel Y previamente Vemos que en lo que yo estaba bailando Ay, qué bonito se ve esto Ajá Sí Vemos por aquí Varias cosas muy lindas Ajá Está bien Nos llegaron invitados Les dimos la bienvenida Cuál debe ser Ellos este Vienen Vinieron por un ride Albeck Alebck Alebck Y bueno Gracias a todos por estar aquí Más adelante Ya cuando empezó Justamente El 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 canto Gracias también por los que se convirtieron fan La única de Dios se dio Este Su ruleta aquí Gracias Jugó su ruleta Ajá Miguel puso una lunita Ajá Luego Miguelito puso Una bocina deluxe Y Ya Ya en el baile Hice él Un pajarito musical Y un micrófono Luego Miguel Una copita virtual Adriana Rodríguez Llega y dice Hola Hola Adrianita Bienvenida Gracias por acompañarnos Paulita puso Bailarinas Y se Un bocinón deluxe Paula Un pajarito musical Saludaron Y se Saludó a Adri Me da mucho gusto Gracias Paulita puso Un conito de fiesta Hizo un bocinón deluxe Pajarito virtual Paula Muchas bailarinas Y corazoncitos Gracias Por esas bailarinas Que me acompañaron Se saludaron Siguieron saludándose Miguelito puso Un conito de fiesta Hizo un pajarito musical Miguel Una llama Bien cool Lo demás Ya lo habíamos leído Y lo último Es Este Dice 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 la única diose Abro Abro convocatoria Para que cuiden Mi jardín Ay que romántica Está De veras Adriana Invitó a sus Mil cien fans Uy a muchos Muchos fans A esta transmisión Más de mil Guau que bien Gracias De verdad Y pone un grito Ahí Saludos Saludos Y es bella De verdad